El amanecer del segundo día comenzó con llovizna, donde los desayunos, charlas, caballos y caminantes nos preparábamos para una larga jornada. Buenos días, y nosotros estamos acá apoyando con la camioneta de la casa del veterano proveiéndole agua caliente a la gente, a donde paran, nosotros estamos ahí con el carrito de bate. ¿Seguimos hasta Brocher? Nosotros pertenecemos en una agrupación de la casa del veterano y queremos ayudar tanto que nos ha ayudado el pueblo y queremos ayudar a nosotros. Le estamos dando. Devolviendo. Devolviendo algo que nos dan siempre, la gente nos apoyó. Sí, la verdad que sí, son momentos duros y bueno, queremos estar presentes en la sociedad por lo duro que está. Y bueno, nosotros somos flojitos de corazón y lo único que podemos hacer es esto. Ayuda a los que se puede ayudar, estamos ahí presentes. La hermandad, el compañerismo que se vive acá es muy similar a lo que se vive en Malvinas, ¿no? Sí, muy similar. Vemos mucha camaradería. Los fríos, el clima, vamos a llegar para allá arriba nos va a hacer recordar de Malvinas. Mirá, es una experiencia muy espiritual. Yo lo hice hace dos años. Realmente es un proceso de sanación. Esto de compartir con caballos a gente, tantos días, gente que camina. De la vez pasada y de esta, rescato que cuando terminamos la cabalgata, cuando llegamos a Brochero, todos nos miramos a los ojos. Todos nos saludamos. Esto es sanador. Aquí realmente hay un gran espíritu. Y no hay mucha religiosidad, no hay mucha manifestación religiosa, pero hay una espiritualidad que se respira entre los que organizan. Ustedes que son los camarógrafos y toman, los héroes de Malvinas que nos apoyan, los caballos. Es indescriptible la experiencia espiritual de que dejó este hombre en estos caminos y en este pueblo. Vivo en Tigre y bueno, mi primera experiencia en Mercurio Brochero. Yo soy peregrino de Buenos Aires, San Nicolás. Y ya hace 16 años que lo hago y bueno, esta es una experiencia que lo quise realizar y lo estoy haciendo y con muchas ganas, mucha fe y muchas ganas. Para ustedes, muchas bendiciones y gracias por este momento para expresarme y dar mis ganas de seguir disfrutando. Y a través de las oportunidades, lo van a ver en mi casa también. Cada paso, cada respiración, cada cambio de aire sobre el asfalto húmedo hacía que nos empezáramos a conocer un poco más entre nosotros los peregrinos y dejamos de ser lo que poseemos. Empezamos a construir con nuestro andar una gran familia entre todos. La sensación es la misma, el gozo de la compañía, la solidaridad y la fe a un mismo hombre que lo dio todo por sus semejantes. Que no fue indiferente al dolor ajeno, que no prescujó al otro sino que lo comprometió, que le dio a la mujer un lugar muy importante dentro de la sociedad y actuó en consecuencia frente a las adversidades. Y con su noble animal, desafió a la naturaleza para hacer conocer a las autoridades de la ciudad las necesidades y el amor del transerrano. Ya estamos más cerca, pero bueno, fue dura, esta parte fue dura. Abrochero no solo hay que seguirlo caminando, sino en su obra. Hay que amar al prójimo y ayudar a los que más necesitan. Eso es lo más difícil de seguir. Esto se camina, pero lo otro es de mucho más adentro. Hay que seguir la huella que dejó ahí. Exacto, que no solamente es esta. Rumbo a las Jarrillas, donde los esperaba el almuerzo, fue la despedida del llano para ingresar a la montaña y llegar a San Antonio. El clima y la altura con cada kilómetro que avanzábamos, nos hacían sentir su presencia con unos paisajes cada vez más serranos y cerrados por las nubes. Aquí es donde comenzamos a sentir cosas maravillosas, donde empezamos a percibir el silencio. Ya no es algo material, es algo espiritual. Algo etéreo que no lo vemos, pero sabemos que está ahí acompañándonos. La noche fría y húmeda nos espera en el río de la suela. Las piernas de los caminantes cansadas, los cabalgantes con los caballos y aperos bastante mojados, disfrutábamos del final de la segunda jornada. ¡Gracias!